En la clase de hoy, vamos a aprender cómo desoldar y cómo soldar cualquier conector FPC de la placa base. Para esta demostración, vamos a utilizar una placa base de iPhone 6 Plus que funciona correctamente. Como se puede observar, la placa funciona, tanto el papil como la pantalla de HD. Vamos a trabajar sobre el conector FPC de la pantalla de HD. Un dato muy importante, hay que utilizar un flux espeso. Hemos visto en la clase anterior cómo podemos fabricar el flux orgánico. Utilizamos una estación de calor, a 300 grados Celsius y 50% de aire. Utilizando un flux nos ayudará a proteger un conector de plástico y de esta forma no se va a decorar. Para no deformar el conector con la pinta, nos detectamos siempre de una parte mecánica. Utilizando la técnica de lavadora, retiramos el control. Para limpiar la zona que vamos a trabajar, aplicamos flux, mezclamos los restos de estaño con el nuevo, y limpiamos con la malla de soldadora. Sobre el proceso de la limpieza, hemos hablado en los videos anteriores. Eso es. Y ahora sí. Así es. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Para la soldadura, aplicamos un flux que no deja residuos. Como podemos observar, es un flux muy líquido y transparente. Ahora estallamos las pistas, utilizando un estaño con clon. Colocamos el mismo conector FPC. Para soldar el conector, utilizamos 350ºC, pero bajamos el flujo de aire 20%. Colocamos el flujo de aire 20%. Colocamos el flujo de aire 20%. Observamos en esta imagen, que el conector se ha soldado perfectamente. El resultado es una soldadura fuerte y brillante. Colocamos el flujo de aire 20%. 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 Utilizando el mismo procedimiento retiramos otro conector FPC 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 FPC